Glup, 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 glup Hay uno, un pececito globo, sacude las aletas, nadan rápido a la fiesta y hace glup, 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 glup Glup, 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 glup Nadan rápido a la fiesta y hace glup, 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 glup Hay tres, tres pececitos globo, sacuden las aletas, nadan rápido a la fiesta y hace glup, glup, glup Glup glup, glup glup glup, glup 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 Hay cuatro, cuatro pececitos globo Sacuden las aletas, nadan rápido a la fiesta Y hacen glup 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 glup, glup 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 Hay cinco, cinco pececitos globo Sacuden las aletas, nadan rápido a la fiesta Y hacen glup 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 glup